¿Aquí? ¿Por qué decidiste venir? Sí, porque corro peligro en mi país, corro peligro por las pandillas, por discriminación, por amenazas. La misma persona que me violó, esa es la que me sigue amenazando. Y esa persona que me violó en enero de 2014, es que me dejó embarazada de mi bebé. Y por eso es que él sigue insistiendo en algo que yo no estoy de acuerdo. Incluso hasta me quería suscribir, porque él está preso, y me quería suscribir en las visitas íntimas como su mujer. ¿Y tú dijiste discriminación? Sí, fui discriminada también en mi país por ser lesbiana. Me golpearon incluso unos amigos, una vez a los 16 años. Y el papá, ¿el papá le puedo llamar? Él me violó también por lo mismo, por ser lesbiana. Y ya lo hizo a propósito de dejarme embarazada. ¡Gracias!